El equipo del reparto Batey Nuevo ganó la Copa de Fútbol 13 de agosto que se efectuó en la localidad de Antonio Maceo perteneciente al municipio de Cacocún al vencer en la final al barrio El Nápoles dos coles por uno. En este encuentro los tantos fueron para Iván González y Yuricel Rubio por los triunfadores, mientras que por los derrotados lo hizo Luis Méndez, autor de la única diana de su elenco. El premio mejor portero recayó en Jorge Luis Moulet, artífice de importantes atajadas, el de jugador más destacado en Cristian Coutinho y el de líder goleador fue para Iván González con 12 perforaciones. Luego del reparto Batey Nuevo y el barrio El Nápoles, finalizaron los conjuntos de los metros y el reparto Corea en tercer y cuarto puestos respectivamente en un evento que se disputó bajo un sistema de competencias de todos contra todos a dos vueltas. Desde Cacocún, para el Sistema Informativo de la Televisión Holguín, César Martínez Estrada.